Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí hoy, gracias al Senkitro Kinovance por la invitación. Somos miembro de la Escuela Uraseinke, que es una escuela de ceremonia de té que tiene su sede principal en Kioto, en Japón. Gracias a la visita de Konsai Daisojo Sama, es el decimoquinto gran maestro de la escuela, hace ya más de 50 años, se fueron abriendo escuelas sedes de Uraseinke fuera de Japón en América Latina. Entonces, en la actualidad tenemos escuelas Uraseinke en Argentina, en Brasil, en México y en Perú. Y obviamente hay practicantes de té en el resto de los continentes también, ¿no? Pero bueno, para que tengan un poquito el mapa de la ceremonia del té aquí en el hemisferio sur. Vamos a hacer hoy una demostración muy breve de un temae básico, que se llamaría Hubon. Esto es porque tenemos muy poquito tiempo, así que si quieren podemos ir empezando. Nuestra anfitriona de hoy es la Sensei Chineko Koshiro, y nuestro primer y único invitado es el señor Cristian Maldonado. Entonces yo les voy a ir relatando brevemente, en este tiempito que tenemos, de qué se trata el camino del té, chado, así se conoce en Japón, esta disciplina. Entonces tiene implicancias mucho más profundas que una simple ceremonia. Por supuesto que van a haber ciertos movimientos, cierta solemnidad muy asociada a una ceremonia, pero realmente la práctica de esta disciplina es lo que se llama un do, un camino. Es decir, que lo que aprendemos en la práctica diaria, enokeico, en la práctica de ceremonia de té, lo vamos incorporando también a nuestra vida de todos los días. Y por supuesto la ceremonia de té japonesa, chado o chanoiu, tiene sus particularidades. Por ejemplo, algo que siempre me preguntan y me voy a adelantar, la anfitriona no va a beber el té con su invitado, simplemente se va a dedicar a servirlo. Esto es una característica de la vitalidad japonesa, en donde la anfitriona va a estar al servicio del invitado. Y el símbolo de la anfitriona es este pañuelo rojo que cuelga de lobby, que se llama Fukusa. Es un pañuelo de seda que van a ver, sirve para purificar varios de los elementos que se utilizan para preparar el té. Como vieron, el invitado primero ingresó a la sala por una puerta. La anfitriona tiene su propia puerta. Y hay un tokonoma. Ahora les voy a explicar qué es el tokonoma. Volviendo un poquito a la charla anterior de las chicas de Ando, este es el higashi, el dulce seco, que se sirve para beber un sucha, que es el té liviano que Chineko Sensei va a preparar hoy. Les decía que este es un procedimiento simple por varias razones. Uno es que es bastante informal. Es para recibir amigos o gente en casa que quizás no está muy familiarizada con la etiqueta y el protocolo de la ceremonia de té. Es un procedimiento, dentro de todo, rápido. Una ceremonia de té completa. Un chachi puede llegar a durar cuatro horas. Así que esto lo vamos a hacer en 15 minutos, que es el tiempo disponible. Sin embargo, muchos de los movimientos que está realizando Sensei se van repitiendo a lo largo de todos los procedimientos de té. Es decir, que lo básico que aprendemos en este tema, en este procedimiento, hay que dominarlo muy bien para poder realizar todo lo que sigue. Pero como particularidad, los elementos están en una bandeja y se utiliza esta pava, digamos, esta tuchuín. Si ustedes han visto una ceremonia de té, quizás vieron un cama que se recipiente de agua caliente y se utiliza un cucharón de bambú para servir el agua. Si estuviéramos realmente en un chachi que es el recinto donde se realiza un encuentro, habría un máximo de cinco invitados, no más. Todo transcurriría en completo silencio. Y esto porque esta práctica también es una manera, es una meditación en movimiento también, ¿no? Así que a pesar de que haya movimiento y que sean muchos, ojalá que pueda transmitirles este encuentro un poquito de paz. O los cuatro principios que están justamente en el kagejiku del tokonoma, que son armonía, respeto, pureza y tranquilidad. Quienes hacemos esta práctica, aspiramos a poder alcanzar estos ideales, porque son los ideales del té. Y el anfitrión allá ha purificado varios minutos, el indigio utilizar, le damos el foco-san. Y le invita al invitado que puede salirse con el santo. No sé si llegan a ver el té en la casa. Pero el único té que se bebe en esta disciplina es marcha. Es este té verde polvo, molido, que se prepara únicamente con agua caliente. Esto es lo que se prepara únicamente con agua caliente. Y también tiene un arreglo floral simple, que se llama chabana, que es la diferencia de litibana, que es un arte que van a ver desplegado en un ratito. Es un arreglo floral con pocos elementos que son evocativos de las situaciones. Y aquí lo son un poco la charla anterior de Guagashi. El reflejo de las estaciones también se vivencia en un cuarto de té. Cada movimiento que realizan tanto la anfitriona como limitados, están estudiados una y otra vez previamente. ¡Gracias! 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 Y aquí la anfitriona lo que hace es devolver todo en su lugar! va a limpiar ahora la cuchadilla de bambú que fue utilizada para servir el té ha limpiado también el batidor el chacén y todo vuelve a su equilibrio algo que me olvidé decir también es que hay incienso en la sala es decir, que todos los sentidos están totalmente dispuestos a disfrutar de este encuentro el olfato el oído se escucha el batir el chacén en la casa el agua que cada vez y la sala del té es un espacio oscuro que no tiene luz eléctrica en cada estación es decir hay que transmitir la escura el calor de acuerdo a la estación tan solo con los elementos que dijo para el saludo les agradecemos entonces su atención gracias aplausos